Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Anemilia del canal TVAnemilia. Hola mis youtubers, el día de hoy estoy súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero de verdad sí estoy súper emocionada ya que les traigo un video, un video icónico, ya que incluye el título, esa frase, esa frase que a todos nos gusta que es 24 horas en el baño! Y esta es una versión súper diferente ya que yo ya les había hecho un 24 horas en el baño, en este baño, pero este baño ha dado un glow up. Este baño tiene un makeover completo y nadie lo ha visto. ¡Ja! ¡Bienvenidos a mi baño! Pues yo creo que van a comenzar este 24 horas. Todavía no, ¿eh? Todavía, primero tengo que meter todo eso para ya legalizar que aquí voy a durar un buen rato. Venga. Uno, dos y tres. Ahora sí, ya estoy adentro. Ya no hay vuelta atrás. ¡Para! Este es el primer gran cambio de mi baño que van a ver en este video, que es la zona de mi lavamanos, de mi lavabo y el espejo. Este espejo era microscópico. Era una cosita de este pelito, porque el marco era mil veces más grande. Y me acuerdo que hace unos meses me pusieron unas luces arriba y yo decía, ¡qué bonita luz se ve en este baño! Pero no. A comparación con la luz que hay ahorita, es bellísimo. También quiero que vean esto, que en la pared hay textura. O sea, no solo está planita, hay textura. Y la textura acá de este lado es plana, normal, pero tienen un efecto como marmoleado. Es que yo quedé enamorada con este baño, no saben yo. Yo disfruto cada vez que llega la hora de bañarme, porque es que es toda una travesía de lo padre que está. Por aquí tengo todo mi skin care, que ya sé que ustedes quieren un video sobre skin care en Emilia Vida, o tal vez por aquí. Ustedes den muchos likes y comenten qué quieren ver en este baño. Están de vista del otro candy extremo. Ya me escuchan muy karaoke, ¿no? Pero una, dos, tres. Bienvenidos a mi regadera. Esta cosa está muy fancy. Yo me siento en un hotel. Maravillada, maravillada que dé ya todos los shampoos. Y de hecho, no son todos los que utilizo. Aquí hay muchos shampoos que nos van a servir por una actividad de mañana. Pero el caso es que me cabe todo por aquí y es... Se me hace que se ha extendido. Lo voy a fundir. Lo primero que vamos a hacer es inflar mi cama. O sea, yo no tengo idea. Yo soy muy mala para inflar y inflarles, pero... Uy, me dio raro esto. Huele a que ha estado guardada por mucho tiempo, pero le vamos a poner una cobija y ya no va a oler así. Vamos a tomar de rápido. Estamos ready. A la de una. A la de una. No puedo. A la de una. A la de dos. Literalmente yo quedé sorda aquí. No, pero no estoy bromeando. Escucho zumbidos. No saben lo tanto que tardó en inflarse esta cosa. Pero bueno, esperemos que sirva de algo porque va a ser mi cama. Esperemos que estés dura y que soportes porque... Ay, no, 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 cuánto tardó en inflarse. La cobijita. Ahora vamos a probarla. Bueno, oye, no. No está tan mal. No está nada, nada mal. Ya me he puesto que he dormido aquí, de verdad. Pero no. Vamos a continuar por hace 24 horas. Algo que no puede faltar nunca en este tipo de videos es... Enseñarles qué hay en mi maleta de sobrevivencia. Sobre, sobrevivencia. Que por cierto, aquí no hay comida. ¿Por qué? Porque tienen que estar conscientes de que estoy en mi casa. Aunque sé, por ejemplo, puedo estar en el alberca de mi casa, pero es diferente. Estoy en mi casa. Puedo tener la puerta abierta y me da el aire. No me estoy muriendo de calor. O sea, me da el aire acondicionado. Pero pues no puedo salir de aquí, ¿no? Estoy en este espacio. Así que vamos a ver. La comida simplemente digo... Hey, quiero esta. ¿Puedo subir? Sí. Vamos a ver. ¡Tan-tan! Lo que tengo aquí son estas pantumplas que son de todo un día en una tienda. También traigo muchas opciones de trajes de baño para mañana. Pero no son cualquier traje de baño. No se los voy a enseñar tan bien. ¿Por qué? Solo les voy a enseñar uno. Uno nada más. Porque ya mañana se los enseñaré bien. Que son de mi barca, de mi colección de trajes de baño. Miren, este es cool. Y no solo traigo este, traigo más. Mañana los veremos. Y por un A. Pop-it. Un pop-it. O sea, puede que de repente esté bien estresado y que yo diga es que quiero ir allá. Pero no puedo porque este es un reto. No es estrés haciéndole así. Es que el pop-it me gusta. Y ya por último, ya por último, ya por último. Esta generación necesitamos siempre tener nuestros aparatos, nuestros dispositivos, mi celular y un libro. Porque siempre es importante escribirlo en todos. Esta es mi iPad. Lo voy a colocar por acá. Y por último, ya es lo último. Un libro. Nunca se está de más. Un libro. Tal vez te despiertas en la madrugada y les ayudo. Para que agarro el celular, eso me va a despertar más. Un libro. Y eso es todo. Hoy sí empezamos hasta 24 horas verdaderamente tarde. Que no sé si es como una ventaja o desventaja. Porque miren. Miren, miren, miren. Si inicias de noche, pues terminas hasta mañana en la noche. O sea, me duermo ahorita. Y no me puedo salir de que hay. Ya vaneció. Ya terminamos desde 24 horas. No. O sea, tienes que dormir. Esperarte hasta esa hora mañana. Y ya. O sea, todo tu día en un baño. Literal. En cambio, si lo inicias en la tarde, en la mañana. Es casi lo mismo, pero siento que se pasa más rápido. No sé. ¿Quieres saber qué hora es? Son las 9.46 de la noche. No les menté con que iniciamos tarde. Y yo definitivamente necesito cenar. Porque si no me va a morir de hambre aquí. Así que le voy a marcar a mi mamá. Contestará o me dirá. Ay, está loca. Estoy abajo. Nada más. Échame un grito. Me va a dejar. ¡Listo! La llamada se cobrará. ¿Por qué lo escuchó? ¿Por qué lo escuchó? ¡Mamá! ¡Mamá! Ya quiero cenar. Por favor. Ya tengo mi cera por aquí. Que es esta fruta. Que es TEDx. Se ve ese platito, ¿no? Y dos burritos junto con agua de jamaica. Que este vaso me lo trajo mi hermano y mi hermano de Disney. Y al mismo tiempo, yo creo que voy a leer un poquito el celular. Y también voy a leer. Que por cierto, yo sé que los dejé con la duda. O sea, que estoy leyendo nada más de decir un libro. Bueno, es el libro de Cripset. De Twilight. Pero el chiste es que esté en inglés. Es el segundo que leo de Twilight en inglés. Y estoy muy emocionada. Así que... ¡Cheers! Ya terminé de cenar. Pasé un buen rato. ¿Y quieren saber qué hora es? Son las 11 de la noche. Definitivamente ya me tengo que acostar a dormir. Porque mañana va a ser un largo día. Mañana se miran las actividades dentro del baño. Así que... Descansaré, mis youtubers. Buenas noches. Los veo mañana. ¡Hale, mis youtubers! ¡Buenos días! Creo que se nota que me acabo de levantar por mi voz. Pero la verdad es que está muy cómodo esto. O sea, tengo que decirlo. El inflable funcionó 10 de 10. Yo ayer en la noche dudaba. Dudaba de su funcionalidad. Pero ya estando aquí está bien estable. Y no dormí. Chef kiss. Súper bien. Pero ahora sí. Ha llegado el momento de la primera actividad. Que será aquí adentro. Así que... ¡Hagámoslo! Me puse placa de baño. Ahorita van a saber por qué. Pero primero voy a sacar esta cama porque ya no la vamos a ocupar. Y lo único que hace es darme espacios. Casi como una lámpara. Listo. Ya tenemos espacio otra vez. Para la actividad que voy a hacer necesito traje de baño. Y no estoy usando cualquier traje de baño. Estoy usando de mi línea. Y les voy a enseñar algunos por si no los conocen aún. Por ejemplo, vean este de aquí que cool es. Y que diferente, ¿no? Me encantan los colores. También hay... Este tie-dye está súper cool. Amo el color naranja que tiene por aquí. Y también vean. Tengo este otro tie-dye. Que justamente este lo utilicé en una foto en mi Instagram. En pantalla estará apareciendo mi Instagram porque por ahí se enteran de cosas que no han visto por aquí. Y más rápido se enteran por allá. Y por cierto, estos trajes de baño los puedes conseguir desde Liverpool hasta en Palacio Hierro. Y son colecciones diferentes para cada una de las tiendas. Los puedes conseguir en tienda física y en línea. Aunque yo te recomiendo más en línea porque te llega así a tu casita. Ahora sí. Ya estoy adentro de la regadera. Y quiero que vean que aquí producción ha puesto un micrófono. Ya tengo miedo. Yo no sé si esto se va a mojar. No creo honestamente porque cuando yo me baño no sale el agua por todos lados. Y también, según producción, no se escucha eco. O sea, nada. Yo aquí adentro escucho muchísimo eco. Pero ya veremos, ya veremos cómo queda al final. Vamos a abrir esto, a ver cómo. Ok. Ya nos dimos cuenta que sí sirve. Y les voy a explicar qué es lo que voy a hacer. A ver, ayer mi mamá fue a comprar muchísimos, bueno, mucho shampoo más bien. Compro estos dos y también tengo este de acá. Y lo que vamos a hacer es probar hasta toda una botella de shampoo. Y a ver cuánta espuma puedo hacer. Tengo muchos nervios, pero vamos a probarlo. Ay, no, esto me recuerda a un video que hice hace mucho tiempo en mi otra casa donde me metía a la regadera sin darme cuenta. A ver, con esto primero. Vamos. Segunda aplicación. Creo que sí está haciendo espuma, ¿eh? Yo no sé. Tal vez esto sea una estafa y sea el peor shampoo para hacer espuma. ¡El rojo! No voy a abrir los ojos. No sé si hay espuma. Según mi oficina, no vamos ni a la mitad. Una, dos, tres. Es muchísimo, por favor. Y la espuma, ya no está en el pelo. La espuma está aquí abajo. O sea, de que... Una burbuja. O sea, de que ha habido, ha habido. Pero se cae de tanta que... Es que, vean. Voy a tardar más en quitarme esto que es lo que me lo puse. Estoy segura. Es demasiado, cabrón. ¡Oh! Bueno. Reto cumplido. No sé cuánto tiempo voy a tardar en lograr que esto llegue. O sea, la espuma se vaya de aquí. No lo sé. También al final me tendré que echar algo hidratante en el cabello porque, no sé, mi cabello dice ya. Me morí. Me morí de tanto jabón que me echaste. Así que los veo en un ratito más cuando logren deshacerme de todo este espuma. He regresado para ustedes en unos segundos, pero, ay, no saben lo que me tardó, quitarme todo este jabón de la cabeza, limpiar la ducha. No. Eso fue un cardio. Y mi cabello yo creo que nunca había estado tan limpio como hoy. O sea, no planeo literal lavarme el pelo en un día, dos días. Bueno, no. Cuando estaba ejercitando, no iba a tener clava. Pero ignorando eso quedó muy clean. Y también les quiero decir que me puse la misma ropa con la que me dieron ayer porque realmente la usé muy poco. Entonces, sí. Porque, ¿qué creen? ¿De verdad creen que me voy a poner un vestido, un pantalón de mezquililla bien fashion para estar sentada en el baño? Sería un poco triste, honestamente. Así que, bien cómoda. Con esta falda que... Esta falda me la pongo todos los días que no. O sea, es falda, pero es short. Es la cosa más cómoda del mundo. Todos deberían de tener esto en su cuarto. Todos. Todos, todos. Pero, la actividad que vamos a hacer ahora... No se los había enseñado ayer. Pero aquí en este cajón, desde ayer, tenía guardadas estas dos cositas. ¡Pam! Como andamos muy en el mood de, ¡ah! Mi baño es nuevo, mi baño es nuevo, he comprado estos plumones que con los que voy a poder manchar, manchar, en los que voy a poder pintar obras de arte. En este vidrio, y se va a poder quitar, espero que se quite, porque si no, sería muy triste también. O sea, mi baño nuevo lo mancho y ya no se quita, pero me aseguré muy bien de que sean... Los puedo quitar con agua. Así que, los probamos. Ya tengo aquí los plumones para dibujar. Tengo miedo. Esperemos que esto no sea un fail, pero bien aquí dice que son para class. Son para video. Los que más curiosidad me dan, sinceramente... ¡Ay! Son los neones, así que voy a comenzar por ellos. También hay otro reto, que al escribir, yo puedo escribirlo bien bonito aquí, pero se va a ver al revés con ustedes. Voy a tratar de escribir al revés, así que... Let's do it. Voy a iniciar poniendo un hashtag, porque ya verán, ya verán lo que voy a anotar. ¡Ay! ¡Qué rara es la puntita! ¡Uy! Esperemos y no esté matando mi baño en este momento. Hasta el momento está rayando bien esto. Ay, no, yo aquí puedo durar horas, horas, pero no quiero hacerlo tan largo. Ok. Hashtag. Hashtag, hashtag. Ahora, naranja fosfo. Fosfo, fosfo. A ver, ya, rápido. Si no, no voy a terminar. ¿Poder? Ok, ok, ok. ¡Se me ocurrió una idea! Ay, lo escribí al revés. Mu... A... ¿Qué? Está maravilloso de abajo. ¡Qué guay, qué guay! La... B... Va. ¡Guau! ¡Guau! Voy a salir a ver la obra de arte. ¿Qué me espera? Porque yo lo estoy viendo al revés. Ya veremos. Ay, quedó cute, quedó cute. Sí se entiende, sí se entiende. Por ejemplo, aquí, aquí sí tuve un problema que puse muá al revés y pues no se ve y ya. Y ya se ve ese bonito. Y también que acá puse guau, guau al revés. Todos hacen guau, guau, guau. A ver si se puede pasar. Para ustedes, en el YouTube, un screenshot, un screenshot. Les etiquetan en mi Instagram. Ahora lo tengo que borrar para que no me regañe mi mamá. Y segundo, aún más importante, que no se quede aquí permanentemente, ¿no? Si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero igual, pues sí, no. No salió. Ahí va, ahí va, ahí va. Esperen. Creo que va a estar más fácil con las manos. Ah, sí, sí. Está más fácil con las manos. Ay, ahora es como un arcoiris. Como que el reto del día de hoy me está teniendo en el baño, en la regadera, más tiempo de lo que quepente. Primero, quitándome shampoo y limpiando esto. Y segundo, limpiando el vidrio. Se ve cool, se ve cool. Chicos, ya son las 7. Ya se ha oscurecido. Qué rápido, ¿no? Qué rápido. Y pues, se me ha ocurrido. Para quemar, quemar este tiempo libre que me sobra aquí hasta las 9. Porque ustedes saben que eso se inició a las 9 de la noche. Y cachito, se me ocurrió que le voy a hablar a un cine y le voy a pedir de todas sus palomitas. O sea, yo quiero probar palomitas. También voy a pedir otras cositas, otros snacks que ya los verán porque estoy muy emocionada. Así que, pues, les hablo y ahorita nos los traen rapidito. Y ya ha llegado mi cena. Mi cena que, oigan, no les voy a mentir. Esto es un abuso. Un abuso. Yo dije, mándenme de todos. Pero es que esto alimenta a toda mi familia en una noche de películas. Y hasta yo creo que sobra. O sea, no les voy a mentir. Vean esto. O sea, está rebosado bien. Y les voy a explicar los sabores que yo pedí. Primero, estas que son dulces. Estas que creo que son de queso. No, que queso son las normales. Las de mantequilla normales, perdón. Estas que son de taquis. Como buen mexicano, esto es... Yo sé que, yo sé, yo sé que allá atrás de la pantalla se te hizo agua en la boca. Estas que son de estas papitas triangulares que se llaman dulitos. Y pues sí, son todas esas. No hay ningún sponsor aquí, ¿ok? No hay ningún sponsor, pero están... Vamos a probar, vamos a probar una... Las de las papitas triangulares. ¡Ah! Está... Delipio. Continuamos porque si no, no vamos a acabar. Esto... Yo, justamente, no sé, muy apetitoso. Así como que tú digas, ¡guau! Es como un pop-top. No les voy a mentir. Es un hot dog. Bueno, tal vez... No, sí huele bien, pero más bien es un hot dog menos. Desgraciado, vaya. No tiene como que una chispa. Se ve triste, se ve triste. Pero a veces lo más sencillo es lo mejor, ¿no? Y aquí tienes tu cantidad mínima de mayonesa y ketchup. Y de último, y de último, de último... Me pasé. Me pasé. ¿Qué es esto? Vean estas tonitas. Las voy a poner aquí para que las vean. Esto es una locura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso me pasa por pedir a ciegas. Vamos a probar una. Estas son las más delices. Esta es... Estas son las más delices. Estas son las más delices. En mi YouTube es bien, no, 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 el día de hoy está amazing, o sea, no puedo, hasta fuego de luz artificial es que tengo, eh, me encanta Les voy a dar un dato curioso, desde mi cuarto se alcanzó a ver la playa, ustedes probablemente no la vayan a alcanzar a ver, bueno ahorita menos, ¿verdad? Ni yo lo alcanzo a ver, pero por eso a veces hay fuegos artificiales, porque son las esquinas, no son los hoteles ¡No! ¡Eso estuvo muy grande! ¡Eso estuvo muy grande! ¿Qué es esto? ¿Qué tienen? ¿Mermelada? ¿Chocolate? No lo sé, averiguémoslo ¿Saben a mermelada? No sé si decir eso, pero saben a la mermelada como falsita, como falseada, la que le ponen al pastel La mermelada barata, así les voy a decir, a eso sabe, a mermelada barata ¿Y qué es esto de aquí? Como galleta hecha trocitos Está rica, está rica de vez en cuando, está bien Ahora sí, voy a empezar a buscar mi película, la película que voy a ver en HBO Max Que también, tengo que decir que esta no es sponsor, pero si lo digo es por corazón, que es mi plataforma favorita Y pronto, en un futuro cercano, sabrán por qué Ya me decidí, no voy a ver película, voy a ver serie y esta serie será Gossip Girl Porque amo sus outfits tan cool, de vez en cuando está bien entrar y verla para darte inspiración para tu Instagram Y para otras cosillas, para mis videos Y también, porque amo a New York y esa serie está basada y grabada en video Emiliatubers, hemos cumplido el reto De 24 horas en el baño Y hasta creo sí, me pasé por un pelín Por un pelín, en este punto son las 10.40, es que no saben Disfruto este tiempo al máximo Pero pues, un nuevo 24 horas cumplido en este canal Bueno pues chicos, muchísimas gracias por haber visto este video Den like, no dislike, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este Y ahora sí Los amo en mi youtubers de corazón Poder en mi youtuber Bye Bye, yo ya me voy, ya me voy Bye 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 Gracias por ver el video.